hola amigos bienvenidos nuevamente a mi hogar el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas compritas que hice para decorar y organizar el baño muchos de ustedes que me siguen en el canal de blogs saben que estoy haciéndole unos pequeños cambios renovación una transformación al baño pero nos estamos demorando un poquitín así que se los tendré listos la siguiente semana pero mientras tanto les quiero enseñar estas cositas que compré bueno amigos quería empezar por enseñarles este espejo redondo este tiene luz led en tres diferentes tonalidades amarillo blanco y un poquitico como más opaco tiene un botoncito en la parte de abajo que solamente con tocarlo ya cambia la tonalidad de la luz estos tipos de espejos están usando muchísimo en los baños vienen en diferentes formas cuadrados rectangulares y redondos este espejo lo compré por amazon yo les dejo aquí de todas maneras los enlaces en la cajita descripción pero yo quería un espejo de estos me parecen muy lindos muy modernos aparte de eso dan una buena luz para uno poderse maquillar encontré estas jaboneras en rose por 5.99 cada una me parecieron preciosas muy lindas muy elegantes pero también habían otras que tenían así como la terminación de piedra o como de mármol me gustaron también esas así que voy a poner estas si no me gusta mucho entonces las voy a cambiar por las otras pero me parecieron estas muy lindas otra cosa que compré ahí mismo en rose fue esta canastica para la ropa sucia un hamper este costó 14.99 pero este es el mediano vienen en tres diferentes tamaños tenía miedo de que no me fuera a quedar ahí en el huequito donde yo pongo la ropa sucia pero si quedó perfecta porque ésta tiene 15 pulgadas por 11 entonces quedó bien ahí exacto porque la que tengo está ya rota y que la tengo hace mucho tiempo así que me pareció muy lindo este color que es como entre café y gris otra cosa que compré fueron estos organizadores son unas cajitas de plástico pero me encantan para poder organizar ahí las cositas en el baño estos son de la tienda del dólar tri un dólar cada uno compré cuatro de sus grandes y estos si vienen dos por un dólar y estos son tres por un dólar también compré esta maceta colgante quiero ver si puedo poner una plantita en el baño a mi esposo le gustan mucho las plantas entonces yo quería algo que no fuera pesado porque habían unas que eran demasiado pesadas para uno estarlas bajando o también hay otras que tienen un platico acá en la parte de y uno le echa agua y así no se está regando constantemente pero esta me pareció genial porque mira no sé si alcancen a ver tiene como un tubito que uno le puede echar agua entonces el agua pues se queda ahí y no se está regando así que tiene que tener uno cuidado pues de no echarle tanta agua este lo compré en home depot por seis dólares y me gustó que era de plástico para que no pesara tanto me gusta mucho usar estos tipos de toalla este es el tamaño más pequeño yo los uso encima del lavamanos para poder secar cuando uno se lava las manos o la boca y que permanezca un poco más limpio y así también poderlas cambiar con regularidad estas las compré en roos por 4.99 vienen 5 en el paquete y por estas si pagué 1.99 estas son de la marca hotel estas otras toallas las había comprado hace como un mes porque como queríamos hacer el proyecto del baño estas toallitas son en color blanco y tienen unas rayitas como en color cremita color café más o menos estas toallas son de manos y estas si son de secarse el cuerpo yo les digo aquí amigos los precios porque ustedes eso es lo que más me preguntan por estas pagué 3.99 por cada uno y por estas pagué 6.99 por cada una otra cosa amigos que si era muy importante y estaba buscando para el baño era una alfombra bonita y sobre todo que saliera pues con todo lo que quiero poner y encontré esta mira qué preciosa tiene la tonalidad con un poquitico de amarillo lo oscuro no es negro sino gris oscuro y el fondo es en color cremita esta es alargada va de lado a lado mide 2 pies por 7 pies y medio está muy hermosa esta la encontré en tj max por 39 dólares otra cosa que compramos fue una cajonera o gavetero no lo pude traer hasta acá porque está un poco pesado pero tiene cinco cajones es en color blanco tienen también en color gris y en color negro este tiene dos pies y medio de altura pero también tienen en diferentes diseños más ancho la gavetera o si no como los cajones un poco más grandes aquí depende de lo que tú necesites pero estos tipos de cajones me parecen excelente opción para organizar en el baño sobre todo el maquillaje labial las sombras para mantener todo más organizado y que sea pues más funcional por este pague 79 dólares pero tienen otros estilos que cuestan 99 dólares 129 depende de los tamaños y ya por último les quiero enseñar dos cositas en la primera son unas canvas muchos de ustedes saben que mi hija pinta muy bonito entonces ella me quiere hacer un cuadro para el baño no sé si alcance a hacerlo de aquí a que saquemos el vídeo pero de todas maneras quería compartirlo que cuestan 12.99 porque ella ha comprado de estas en otros lugares y son un poquitico más caras y también las pinturas acrílicas con los colores primarios este costó 3.99 y este 4.99 pero ya con estos pues ya puedes hacer diferentes tonalidades bueno amigos muchísimas gracias por haber visto el vídeo recuerden regalarme un like antes de irte y nos vemos en el siguiente vídeo chao